Ahocha.info Ahocha.info Lo trajeron antes de Semana Santa, pudimos hacer una visita en la cárcel, lo trajeron a mi casa, tuve que avisar a mi cuñado porque no nos dijeron exactamente qué día le iban a traer, tuve que avisar a mi cuñado que vivía en Esparza de Galar y de la hora y cuarto que estuvo en casa, pues mi cuñado estuvo con él 20 minutos. Solicitamos bises porque claro que llevaba desde el 1 de noviembre sin estar con él y con todo el proceso que haya pasado pues necesitaba hablar. Nos dieron el vis familiar pero el íntimo dijeron que se había conjuntado de ir. Y al viernes, esto fue un jueves que nos tocaba el vis familiar, el íntimo y el viernes se lo llevaron. Con lo cual me quedé sin el vis íntimo. Como se lo llevaron sin haber podido realizar una visita decente mi cuñado, ya está en fase terminal, decidimos que había que volver a solicitar la visita. Nada más llegar a Murcia volví a solicitar el traslado. La cárcel se denegó, el juez se lo aprobó, recurrió el fiscal, volvimos a mandar los informes médicos y se lo volvieron a conceder. Tardaron unos días en traerlo y cuando lo trajeron tuvimos una visita el domingo en la cárcel de 40 minutos. Lo llevaron a casa de mi cuñado en Esparza de Galar hora y media y eso ha sido todo. Se lo han vuelto a llevar en ese transcurso de tiempo entre la semana que estuvo aquí, de viernes a viernes, teníamos ya solicitadas visitas médicas porque tiene unas cuantas cosas pendientes. Tiene la mano derecha, un problema degenerativo que se tiene que operar porque si no al final se le va a quedar la mano inutilizada. Tenía la visita el miércoles pasado, se la denegaron estando en Pamplona. Le denegaron la visita médica y para mañana tenía otra visita médica con el otorrino porque tiene problemas de audición, tiene un oído perdido del 90% y el otro, el bueno, por decirlo de alguna manera, tampoco le funciona muy bien. Entonces el médico de la cárcel le hizo una revisión normal y dijo que se le veía perfectamente, que en el bueno le hacía falta una prótesis, en el malo, una prótesis de martillo y en el bueno que le había salido un quiste que bueno que había que operar sí o también porque si no podía ser una cosa muy seria. Con todo esto solicitamos que lo dejaran aquí, primero para poder estar el tiempo que pudiera de estar con su hermano, facilitarnos a mi hijo y a mí las visitas porque yo todavía no estoy en condiciones de pegarme la panzada del viaje que supone 1.600 kilómetros y para que le pudieran mirar en la sanidad navarra, que es la que le compete. Ni nos contestaron. Se lo llevaron el viernes sin avisarnos que se lo llevaban y sin contestar que no le daban permiso para acudir a los médicos. Y están intentando por todos los medios forzarles para de una manera o de otra que claudiquen. Y la dispersión consiste en eso, en aniquilarlos como personas. Entonces ponen todas las pegas posibles. Ayer les importa tres puñetas que estemos muriéndonos. O sea, es más, en nuestro caso no han hecho nada en absoluto para poder aliviar. Y ahora estamos con Jayone Carrera, que es la abogada de Mikeliz Pura. Explícanos cómo ha sido posible que un preso que estaba aquí en la cárcel de Iruña no haya sido atendido en el complejo hospitalario Príncipe de Viana. Pues la cuestión es meramente burocrática. Es decir, hemos intentado, tanto ante la dirección de la cárcel de Iruña como ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, hacer las solicitudes urgentes, pertinentes, para que lo trasladasen desde Iruña a la consulta, aquí mismo en Iruña, pero alegando, pues eso, trámites burocráticos, pasarse la competencia de unos a otros. Pues al final, en un primer caso, el director no se ha hecho competente para tomar esa decisión y en segundo lugar, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha dilatado la tramitación hasta el punto de que no ha dejado en suspenso el traslado ordenado anteriormente y no ha dado tiempo a que resolviese si conducirlo o no a las consultas y lo han vuelto a llevar a Murcia. En contra de lo que establece el reglamento penitenciario acerca de que la Administración penitenciaria debe velar por la integridad física y por la salud de los internos sin aplicar un rigor innecesario en las normas, para ello lo que han hecho es precisamente eso, aplicar un rigor innecesario, dilatar trámites burocráticos y dejar relegado lo que realmente era importante, que era el que el preso recibiese una asistencia digna y en condiciones, además, en su centro de referencia, que es los servicios sanitarios de Nafarroa y cerca de sus familiares, que encima en este caso sea la situación de que se trata de familiares gravemente enfermos. Entonces, doble motivo para intentar garantizar que esa asistencia se produjese mientras él permanecía en la cárcel de Iruñac. Bueno, y ante esta situación, ¿la familia qué pasos vais a dar a partir de ahora? Estuvimos el viernes pasado en el Defensor del Pueblo, que ya el viernes no sabíamos dónde paraba, si estaba en Pamplona o no, porque no nos informan, llamamos y no nos hicieron informar, haciendo una denuncia de la situación, de cómo hemos vivido este año, cómo consideramos que no solamente Miquel, sino todo preso, sea político o no, tiene unos derechos y los tienen que cumplir, y en este caso no se están dando, ni en este ni en otros muchos. En este caso estoy personalizando, pero no es el único preso que está en estas condiciones. Cualquier preso enfermo las pasa a canutas para poder asistir a sus médicos, médicos de confianza, y encima si son operaciones que implican un alto riesgo, pues evidentemente no se van a operar en cualquier sitio, se tienen que operar en el sitio donde está su médico de confianza. Eso a los familiares nos angustia muchísimo porque se van atrasando las operaciones, con lo cual la enfermedad se va alargando, con lo cual va degenerando y puede acabar en lo que no queremos. Entonces intentaremos por todos los medios, en el caso de Miquel, que lo vuelvan a acercar, que lo acerquen o que lo traigan aquí, por lo menos mientras dure la enfermedad de su hermano y se pueda despedir con él dignamente, mientras yo no pueda viajar y para que le asistan médicamente. Daremos todos los pasos que haga falta. ¡Suscríbete al canal!